...y de los curatorios que he llamado Paula y son sincero que Paula me dijo pero aquí te están esperando tutti me dijo Paula sinceramente no te la faccio porque me faccio un madre tremendo pero lo he dicho subito que cuando estaba en medio era aquí esta sera estando posible con tutti voi te agradezco por tanto amor tanto afeto, tanto entusiasmo sinceramente me ha hecho me ha hecho sentir como casa mía y sobre todo te agradezco de cuore por la vuestra sensibilidad así como hoy no es fácil hacer el esfuerzo que habéis hecho hoy no es una cifra piccola es una cifra muy importante para nuestros niños y creo que esto servirá para los proyectos que tenemos en nuestro país para mejorar estos niños para hacerlos diventarse personas para bien y le curo por eso gracias a tutti voi sinceramente gracias Paula por tanto amore creo que queste cose no se dimentican y finalmente ce la habíamos fatta y habíamos pasado una creo que espero me auguro que voy a haber pasado una una buenísima festa encima a mí y yo somos contentísimo felicísimo gracias la curva y gracias el maestro que nos ha fatto cantar insieme a vos repito gracias ancora y espero y me auguro que no sea soltanto esta vuelta sino que pueda tornar una otra vuelta que nos ha hecho gracias 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 gracias